Maracaibo El Zuliano que está ausente te recuerda con tristeza De tu lado tú mueres, de tu pueblo en la grandeza Maracaibo, tierra tú eres Bendita por el Señor El Zuliano que está ausente te recuerda con tristeza De tu lado tú mueres, de tu pueblo en la grandeza El Zuliano que ha salido de esta tierra sin igual No sabe lo que ha perdido y la trate recordar El Zuliano que ha salido de esta tierra sin igual No sabe lo que ha perdido y la trate recordar Maracaibo, tierra tú eres Bendita por el Señor El Zuliano que está ausente te recuerda con tristeza De tu lado tú mueres, de tu pueblo en la grandeza Maracaibo, tierra tú eres Bendita por el Señor El Zuliano que está ausente te recuerda con tristeza De tu lado tú mueres, de tu pueblo en la grandeza Muy de noche el catatumbo con tu rayo que ilumina Nos conduce por el rumbo que nuestro Dios nos destina Muy de noche el catatumbo con tu rayo que ilumina Nos conduce por el rumbo que nuestro Dios nos destina Maracaibo, tierra tú eres Bendita por el Señor El Zuliano que está ausente te recuerda con tristeza De tu lado tú mueres, de tu pueblo en la grandeza Maracaibo, tierra tú eres Bendita por el Señor El Zuliano que está ausente te recuerda con tristeza De tu lado tú mueres, de tu pueblo en la grandeza Nuestro pueblo es gobernado por la patrona chinita La tierra del sol amado y de mujeres bonitas Nuestro pueblo es gobernado por la patrona chinita La tierra del sol amado y de mujeres bonitas Maracaibo, tierra tú eres Bendita por el Señor El Zuliano que está ausente te recuerda con tristeza De tu lado tú mueres, de tu pueblo en la grandeza Maracaibo, tierra tú eres Bendita por el Señor El Zuliano que está ausente te recuerda con tristeza De tu lado tú mueres, de tu pueblo en la grandeza